Listo, se viene la primera serie del 450. Arregaron, Fray Lorenzato, Fray Lorenzato. Fray, 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 Matías, Fray, a ver. Iba Lorenzato por afuera, Matías Lorenzato, todo por afuera, por afuera. Sí, 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 sí. Matías Lorenzato fue por afuera y le manoteó la punta a Matías Fray. Cuando se le movió la moto a Federico Baraldo, la pudo sacar adelante. Por eso mantiene la tercera ubicación, segundo se quedó ahora. Ahora, el piloto Matías Fray se le sigue moviendo la moto. Está complicado el piso para el piloto Federico Baraldo. Cuando va el Chinchu, todo por afuera sobre Matías Fray. Cuando también hay lucha entre Hipólito Martín y Federico Baraldo por la cuarta ubicación. Eso le quiere cambiar el radio y va todo por adentro. El Chinchu ahora a ver estilo de frenaje. Va el de Humberto por la segunda ubicación. Se pasa un poquito por adentro Matías Fray. Por afuera el Chinchu, sí, 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 sí. Cambia, cambia, cambia. El de Humberto Primo es el nuevo segundo. Cinco para el final. Veremos si puede checar la diferencia. Uno, seis, veinticinco. Entre primero y segundo cuando le dio sí. Entre Matías Lorenzato y el Chinchu Aragón. Gran rendimiento, gran ritmo para Matías Lorenzato para llevarse la victoria en este primer brasil. Por ahora y solo por ahora. Cuando Hipólito Martín intenta sobre Matías Fray. La lucha por la tercera ubicación. Ocho vueltas, cuatro para el final. Exactamente así se vive esta primera serie del 4.50 donde Lorenzato totalmente cortado. Dos vueltas finales, dos vueltas finales. Matías Lorenzato que la lleva prácticamente cruzada. La entrada a la recta opuesta en la punta de la carrera. Segundo al Chinchu Aragón. El tercero Matías Fray. Y se viene y se viene el Hipólito Martín. Y se viene también el final de la serie. Entramos a la parte final. Última vuelta de carrera para Matías Lorenzato y el resto. Cuando Joaquín Castaño le lo ha puesto. Fue sobre Federico Baraldo para ser el nuevo quinto de la carrera. Metros finales de competencia y se le vino el Chinchu Aragón. Achiscó mucho pero se termina nomás. Este primer parcial. Bandera agilizada que comienza a flamar. Gana Matías. Gana el Mati. ¡Ganó! Final, 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 final. Final del primer parcial de la categoría 4.50. Segunda victoria en la tarde. En este caso fue en el 4.50. Para el de Mina Clavero, Matías Lorenzato. Gran carrera de Matías Lorenzato. El de Mina Clavero se lleva una victoria espectacular. Segundo, José Luis. El Chinchu Aragón. El del Rafael Racing. Terminando en la segunda ubicación. Tercero, Matías Fray. Y el piloto de Galvez. Ya están las KTM. Todo prácticamente naranjita en la primera fila. Ya están todos en la primera fila. Koduri, Balas, Carrizo, Bortolotti, Colela y Leclerc. Y el piloto de Quentón. Largaron, 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 largaron. JJ, JJ que tomó decididamente la punta. Camilo Leclerc que hizo una buena partida. Que va todo por afuera el pibe de antro. Intentando manatear. Ay, ay, Koduri. Ay, Koduri. Ay, 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 ay. Le hizo un dibujito raro la moto. Intentó sacarla. Pero fue al piso, lamentablemente, el piloto galvense. Vamos a ver entonces. Cuando me va a ver, lo miro a Koduri. ¿Tiene algo? ¿No tiene algo? ¿Aparece la bandera roja? No, no aparece la bandera roja. Vamos a ver. Recta apuesta para todos los protagonistas. Y a todo esto, manda Maxi Biliano Varas el segundo parcial del 450. Exactamente, exactamente. Maxi Biliano Varas cuando está complicado ahora. Camilo Leclerc. Por eso el que lo aprovecha todo. Es el piloto. Ahí adelante, Gregorio Lánquez. Porque ahora fue todo por adentro. Iván Carrizo, pero no puede. Con Franquito Colela que mantiene la segunda ubicación. Y Marquito Bortolotti que ya se le pega también. Cuatro máquinas en la lucha. También un poquitito más atrás está Leclerc y Gregorio Lán en las principales posiciones. 400 milésimas. Allí está alterizada la diferencia. Ni se aleja ni achica la diferencia cuando entró mal. Colela a la recta apuesta cuando va Ingavan Carrizo. Cuando también Bortolotti va por afuera sobre Colela. A ver, cambia, cambia. Sí, 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 sí. Iván Carrizo es el nuevo tercero. El nuevo segundo. Tercero es Marquito Bortolotti. Lo dejaron cuarto. La misma maniobra Franco Colela. Última vuelta de carrera. Para el múltiple campeón, para el más ganador en actividad del certamen argentino de motociclismo. El puntero del campeonato, el que le falta ganar. Y viene por ese cometido aquí en la ciudad de San Francisco. Para Maximiliano Varas y el resto. Comienzo de pregarse la ajedrezada. Gana el Maxi. Gana el Maxi. Ganó. Final, 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 final. Victoria que viaja rumbo a Villamaría en esta provincia de Córdoba. Ganó el múltiple campeón. Ganó Maximiliano Varas. Exactamente. Gran victoria de Maximiliano Varas, el piloto de Villamaría. Segundo quedó Iván Carrizo, el piloto de Resistencia. Tercero quedó el de Rafael Arraiz y Marquitos Bortolotti, el de Suardi. Cuarto, Franco Colela, el de San Antonio de Areco. Quinto quedó Camilo Leclerc, el piloto de Antro. Sexto, de gran trabajo, Gregorio Lanque. Por primera vez en el año va a estar en la competencia final, el de San Carlos Sur. Séptimo quedó Marcos Díaz. Muy bien, está todo listo. Vamos a ver qué pasa por aquel sector. ¿Puede ser que se haya caído Matías Lorenzato? Digo porque están revisando la moto. No he prestado atención yo, la verdad. En la vuelta previa. Bueno, nos confirma la gente de la fiscalizadora que se cayó Matías Lorenzato en la vuelta previa. Y como no es problema de pista, como no había barro, entonces ahí le comunicó el comisario deportivo que Matías Lorenzato debe largar en el fondo del pelotón. Así que quien tenía la mejor posición de partida, la está perdiendo en este momento por un error de conducción. ¡Rojo! Largaron, 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 largaron. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que ocurre, me parece. Allí están entonces que Iván Carrizo le manoteó la punta, si no me equivoco, a Maximiliano Vara. Ahora vamos a ver, mirá, Matías Lorenzato por afuera, qué manera de pasar, gente, Matías Lorenzato cuando... Ahí está entonces Iván Carrizo, es el líder con la primera vuelta completada. Exactamente, Iván Carrizo es el que manda Marquera. Gran trabajo de Marquitos Bortolotti y del Chincho Aragón, que están en la segunda y tercera ubicación. El cuarto es Maximiliano Vara, quinto Frey, sexto Martini, séptimo Federico Baraldo, octavo Castaño, noveno Leclerc, más atrás décimo Lucero, once Allende, doce Lorenzato, trece Colela, catorce Álvarez, quince Lanco, Durí, Díaz y Fragante, completan los dieciocho. Bueno, y Matías Lorenzato que ya está once, porque dio cuenta de Javier Lucero para hacer el nuevo once en la carrera. Se va llevando por ahora y solo por ahora Iván Carrizo. Exactamente, cuando Marquitos Bortolotti quiere descontarle un poquito, al igual que el Chincho Aragón, y quiere ir el Mati Frey que va todo por afuera sobre Maximiliano Vara, y cambia, cambia o no cambia, cambia o no cambia. A ver, a ver, sí, 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 sí. Y Mati Frey ahora es el nuevo cuarto de la carrera. Espectacular lo de Mati Frey, todo por afuera ahora con el Chincho Aragón. Y Mati Frey es el nuevo tercero de la carrera, y va para adelante el de Galbi, ahora se le mueve un poquito y quiere recuperar el de Humberto Primo. Por ahora nada cambia, por ahora nada cambia. Cuando se queda fuera de carrera, me parece que es Camilo Leclerc. Atención que lo empiezan a apurar a Iván Carrizo, y va Bortolotti por afuera, y va Frey por adentro, y va el Chincho Aragón también. A ver, a ver, ¿cómo se define esto, Kiko? Y se empieza a complicar el piso, y empieza a perder rendimiento. Iván Carrizo, atención que a medida que se vaya secando el piso, se pone complicada la pista. Vamos a ver quién tiene mejor puesta a punto para el final. Vamos a ver con Bortolotti, con Frey, con el Chincho Aragón, los cuatro juntitos apretaditos. Iván Carrizo que sigue resistiendo, pie firme, la punta en la carrera. Ay, 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 ay. Vamos a ver, Frey, Frey, Frey con Bortolotti por afuera. Cambia, 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 cambia. Bortolotti cambió, cambió la punta. Sí, 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 sí. Marco Bortolotti el nuevo líder. Exactamente, y va Carrizo para recuperar todo por adentro. Le cierra las puertas a Marquitos Bortolotti. Y toda esta lucha, porque ahora Matías Frey es el nuevo segundo. Y va todo por afuera con Bortolotti. No cambia nada, aguanta Bortolotti. Matías Frey todo por afuera. Queda tercero Carrizo, queda cuarto Chinchu, queda quinto Varas. Se viene Matías Lorenzato, se viene la máquina número 51 de gran trabajo. Y Lipo Martini también, que final la de 4.50. Porque nadie tiene que equivocarse. Dentro de adelante ya vienen para completar un nuevo giro. 14 vueltas, prácticamente 9 para el final. Todo por adentro, Iván Carrizo. Y ahora es el nuevo segundo. Pasa un poquito de largo Matías Frey y aprovecha el Chinchu Aragón. No, no, sale mejor pisado Matías Frey. Vamos a ver si puede con Carrizo ahora. Carrizo le cierra las puertas a Frey. Va todo por afuera, por adentro. Aragón Bortolotti que cuida. Porque no le pierde pisada el Carrizo. Espectacular. Sí, sí, puntero, puntero, puntero. El chaqueño. Iván Carrizo, el nuevo puntero. Cuando Matías Frey se pasó un poquito. Cuando el Chinchu Aragón es el nuevo tercero. Cuando fue sobre Marquitos Bortolotti. El Lumberto Primo. Que viene haciendo un fin de semana realmente muy redodito. Cuando Iván Carrizo ya viene para cerrar un nuevo giro. 15 vueltas de carrera ahora. Con pequeña diferencia. El chaqueño volador. Allí. Iván el terrible. Cuando Frey va todo por afuera. Sobre Bortolotti. Frey, Frey. Cuando el Chinchu va por adentro. Cambia, cambia, cambia. Sí, 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 sí. El Chinchu Aragón es el nuevo líder. Exactamente. José Luis Aragón es el nuevo puntero. Lo estudió, lo estudió. Y el del Rafael Array sin el Chinchu Aragón es el que manda. Segundo Carrizo que va todo por adentro ahora. Matías Frey siempre todo por afuera. Sobre Bortolotti. Se pasa un poquito el Chinchu. Recupera. Cambia, 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 cambia. Carrizo del puntero. Sí, señor. Entonces cuando ya completaron 19 vueltas de carrera. A ver Aragón ahora. En la segunda ubicación. Cuando va todo por afuera. Nuevamente Frey sobre Bortolotti. Bortolotti se cierra. Vuelve a recuperar las banderas azules que se agitan. Porque está Alejandro Fraganti. Ahora sí se corre. Pasa Carrizo. Última vuelta del fin de semana. La última vuelta de este domingo que termina. Pleno Sol. La última vuelta para Iván. Al terrible Carrizo. En la recta puesta. Cuando lo salió a buscar al Chinchu Aragón. Cuando va a intentar la Norquia para llevarse la victoria. Nada cambia. Comienza a levantarse la eje de echada. Gana Iván. La segunda del año. Ganó. Final, 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 final. Final de la categoría 4.50. Vuelve a repetir victoria. Como lo hizo la primera del año. Gana el chaqueño. Gana el derritencia. Gana Iván el terrible. Ganó Iván Carrizo. Apláudase. Apláudase con los cuatro de adelante, juntitos, pegaditos, para terminar un domingo, como decíamos, con una sorrinza amplia. Felicitaciones, gran carrera, una carrera peleada, una carrera luchada. Que, bueno, como decía recién, la carrera termina cuando cae la bandera cuadro. Felicitaciones, eh. Se nos dio, por fin vamos recuperando lo que es nuestro, puedo decir, por muchos incidentes que nos se pudieron dar. Y quedamos fuera de las últimas dos competencias por desclasificación. Pero, pero estamos de vuelta y dejamos agradecer a Juan Carlos, a mi familia, a Guzmán, que trabaja un montón, trabajamos un montón. Y trabajan un montón por la moto, así que súper agradecido. Y me favoreció el solcito y me favoreció el cambio de pista del domingo, que ayer lo intenté seguir a Juancito Cuduri, pero no podía. Así que, bueno, se nos dio. Una carrera que había que tener paciencia, ¿no? Que pensarla, que no equivocarse, porque, bueno, estaban los cuatro juntitos, perdiste la puerta, la punta. No te desesperaste y, en definitiva, como decíamos, llegaste victorioso a la bandera cuadro. Una carrera, eh, no tranquila, pero sí, había que ser muy prolijo, porque había sector del circuito por donde no se podía ir. Muy finito todo y, bueno, como siempre digo, los mejores 18 están acá. Así que, tuve varios sobrepasos, vi tres pilotos diferentes delante mío y eso me ayudó mucho a seguirlos por donde iban ellos y cambié la huella y pude terminar. Bueno, felicitaciones. ¿A quién hay que dedicarle todo esto, más allá de lo que ya nombraste? A mis abuelos, que terminé las últimas dos vueltas rezando, así que muchas gracias a ustedes por seguir al motociclismo y a toda la gente del camp.